Esto es un problema que también afecta a la maternidad, en este caso este miércoles autoridades de la gobernación, el defensor del pueblo y parlamentarios realizaron una inspección en el hospital de la mujer para revisar la situación de hacinamiento en el nosocome. La maternidad Percy Volan tiene capacidad para 59 neonatos y actualmente alberga 67, de los cuales 5 deberían estar en terapia intensiva. Ante esta situación autoridades se reunieron para tratar de encontrar una solución. Y se está buscando por la vía de convenios con algunas clínicas privadas la atención en lo que significa el servicio de terapia intensiva para neonatos. Esto en la perspectiva de poder resguardar la vida de los bebés neonatos. Entonces este tema es acuciante, es urgente y tocamos la puerta del gobierno municipal de Antacruz porque sabemos que ellos son los que van a pagar esto y suscribir estos convenios para que de manera urgente se pueda dar solución a este tema. Nosotros hemos venido y nos hemos sumado porque es nuestra obligación. El director del hospital recalcó la necesidad de la construcción de nuevas instalaciones, pero lamento que no se destinen recursos para ello. No, toda una nueva infraestructura, por lo menos uno de unos 10 pisos, como lo tiene La Paz, por ejemplo. Entonces con eso sí ya se puede mejorar todos los servicios, no solamente neonatología, todos los servicios. Según la ley tendría que ser la gobernación. Pero yo como gobernador, si no me da el gobierno ni un peso o me deduce mi presupuesto, ¿con qué voy a construir un hospital? Acá el gobierno nacional debe ponerse la mano al pecho y decir, bueno, pues el departamento de Antacruz necesita más presupuesto para salud y así se va a poder construir, o si no, no se va a poder construir. El gobierno es el que está fallando en esto de reducir el presupuesto anual. Se espera que este miércoles se lleve a cabo una reunión ampliada y una inspección a las instalaciones para analizar las necesidades y elevar un informe a las autoridades. Gracias.